Insomnia Insomnia Hacemos el amor noche y día Siendo yo ganó la lotería Un beso mi amor, mi amor, mi amor Insomnia Hacemos el amor noche y día Siendo yo ganó la lotería Siendo mi amor, mi amor, mi amor No lo tomes personal, eres tú Quiero hacerte mía, mi gatita mala tú Pero tú también quieres ser mi piel Mi cosita fiel, no, no Todo el día quiero que seas tú Siempre mía hasta magia voodoo Siempre mía que no seas más tabú Siempre tú delante tú Quiero amarte, dame de tu parte Ver tus ojos, vamos déjame amarte Insomnia Hacemos el amor noche y día Siendo yo ganó la lotería Dame Un beso mi amor, mi amor, mi amor Insomnia Hacemos el amor noche y día Siendo yo ganó la lotería 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 Cuando tú bailas Una más, una más, una más, una más El sistema profundo One love, one love Quiero amarte, dame de tu parte Ver tus ojos, vamos déjame amarte Insonía, hacemos el amor noche y día Siento que yo ganó la lotería Dame Un beso mi amor, mi amor, mi amor Insonía, hacemos el amor noche y día Siento que yo ganó la lotería Siente mi amor, mi amor, mi amor Insonía, hacemos el amor noche y día Siento que yo ganó la lotería Dame Un beso mi amor, mi amor, mi amor Gracias.